Hace unos 15 años, caminando de poblado en poblado, empezamos este sueño con Ana. Un sueño que se fue haciendo realidad de poco a poco. El sueño de una Honduras mejor, una Honduras más justa para los más necesitados, para los más olvidados por mucho tiempo, para los que algo tan básico como tener un piso de cemento, un techo, era simplemente inalcanzable. Con el correr de los años, Dios nos dio la oportunidad de que lo que empezó como un sueño se hiciera realidad. Hemos recorrido todos los rincones de esta bella tierra. Conocemos muy bien las condiciones en las que ha vivido nuestra gente, los más humildes, los que hoy por primera vez tienen una esperanza, porque ven como sus vidas han cambiado. Ven al vecino o conocen a alguien que participa en el programa que no se ha detenido ni se detendrá, mientras yo sea presidente para llevar justicia social a cada uno de estos hondureños. Vida mejor. Los ecofogones, los filtros de agua, letrinas, las pilas, los baños, pisos, techos, casas, brindan hoy dignidad a la vida de nuestros compatriotas. Pero Vida Mejor no solo se trata de transformar viviendas, se trata de transformar hogares, familias, cambiar vidas, de crear una mejor sociedad con oportunidades para todos. Porque al cambiar el lugar en el que se desarrolla una persona, se comienza a transformar el país. Ese país que todos queremos y por el que hemos trabajado siempre. Vida Mejor se centra también en una formación básica pero fundamental para que las familias tengan un mejor conocimiento de cómo mejorar su calidad de vida en las nuevas condiciones o mejoras que tiene su casa. Promueve valores, la importancia de la familia, de la educación, la salud, el aseo. Así también como brinda oportunidades de tener una mejor alimentación, más sana y sobre todo accesible al bolsillo. Con la implementación de huertos familiares, comunitarios, especies de animales que les brindan alimento, sustento. Hoy miles de hondureños tienen la oportunidad de crear su propio negocio. Amas de casa que hoy son pequeñas empresarias con el apoyo de Capital Semilla, capacitaciones, jóvenes que reciben el impulso de crédito solidario para arrancar sus negocios, hacer realidad el sueño de ser sus propios jefes, de trabajar para ellos mismos, de dar empleo a otras personas inclusive. Todo este impulso ha generado una nueva economía que antes no existía. La economía social, que no solo crea autoempleos, sino que también está generando miles de otros empleos por todo el país. Vida Mejor está cambiando las bases de nuestra Honduras. Desde adentro, desde lo más importante, desde su gente, desde su gente, el mayor activo de la nación, la que construye el país que vamos a heredar a nuestros hijos. Su gente, gente que hoy recibe justicia social, recibe una vida mejor. La palabra Navidad significa nacimiento y da nombre a la fiesta que conmemora la llegada de Jesucristo al mundo. Esta celebración, este renacer, nos acerca a los que más queremos, a nuestros familiares, amigos, vecinos. Es tiempo de compartir, sobre todo con el que más necesitan. Yo tengo un amigo que trabaja en televisión, un reportero, un camarógrafo, y él me envió un reportaje porque yo me he distinguido por ayudar a personas. Siempre que vengo, trato de ir y hacer algo por alguien. Entonces me pidió diez veces que viera la historia de esta familia y yo nueve veces le dije, más tarde, o ya voy o no tengo tiempo. Cuando vi el reportaje, cuando vi la historia, entonces inmediatamente dije yo, ¿sabes qué? Tengo que hacer algo por ellos. Tú tienes que ser fuerte para ellos. Y ellos a mí me ven como una esperanza. Entonces, muchas veces yo me doblo, pero no me quiebro. Y lo que más me sorprende de ellos es que a pesar de sus condiciones de vida, una sonrisa nunca les falta. Que tener mi casa, que tenga agua y una letrina, un techo digno, para no andar rodando con mis hijos. Me gustaría hacer conciencia, de repente, no tanto en el presidente, sino también en la primera dama de Honduras. Bueno, es una madre no vidente que tiene un hijo con un problema cerebral, otro niño más pequeño de nueve años que se llama Edwin, Kevin y Edwin. Pero lo que más me llama la atención de esta madre es que es una madre muy trabajadora, que no ha visto el que no tenga la capacidad de ver como un problema. Ella trabaja, genera ingresos para su familia y lo único es que nunca ha podido de repente comprar una casa. Hoy conocí una parte del presidente que yo no conocía y me llamó la atención de que se tomara la libertad de llamarme personalmente, de conversar conmigo y me impresionó la inmediatez con la que él decidió de que esta situación se resolviera. Hola, doña Zulema, ¿cómo está? Hola, señor presidente. Para mí es un honor, una alegría escucharlo hablar. Gracias, gracias. Y yo contento de que Eduardo, el gran ser humano, haya puesto su caso allí en Recibe para poderlo detectar nosotros. Estoy contento porque hablé con Julio, el alcalde, y le decía que necesitábamos un terreno un poquito más amplio para poder desarrollar además de la vivienda otras cosas. Y ahí está la viceministra Lizy Zuleima, vamos a hacer un solo equipo. Eduardo también y díganmele a Kevin y a Edwin que vamos a estar para apoyarle y obviamente que ustedes puedan también tener su propia forma de ir creciendo y mejorando sus ingresos. Gracias, señor presidente. Vivimos en esta bodega no tenemos agua, no tenemos luz ni tampoco letrina. Siempre, siempre he tenido fe en Dios de que un día voy a tener haberme dado esa noticia tan emocionante y me siento alegre, me siento feliz. Ya es como que tenga la casa pues con esa noticia que recibí hoy. bienvenida muy bien pasa adelante señora espero que le guste y gracias a este caballero aguayo venga doña venga para acá pasen adelante cuidado aquí yo lo llevo aquí aquí toque aquí este es un una este es un una silla y este es un sofacito toque el otro aquí y aquí viene el otro aquí toque aquí también y aquí viene el comedor la silla aquí está la mesa y usted sabe que a mí una vez me pusieron Juan Fogón ¿verdad? venga para acá este es un fogón aquí mire aquí donde está tocando es una espero que usted la va a conocer también este es una plancha venga güey esta es una plancha que dura bastante pero aquí es donde se mete la leña y así cuando lo miro esté tan chiquito pero es porque es un ahorrador de leña y lo que buscamos es que el humo no quede dando vuelta en la casa se va por esta por esta chimenea que está aquí y no le y no queda uno recibiendo el humo porque eso genera muchas enfermedades luego también aquí está un filtro de agua que Edwin y Kevin me tienen que prometer que solo van a tomar desagua porque ya viene filtrada ¿verdad? ¿este viene arriba? ¿este viene arriba? no vos lo quitas y se quita entonces se llena esto y aquí pasa ya el agua purificada ¿verdad? ahora venga para acá para que conozcan los aquí es un cuarto aquí usted una camita y un regalito que le traemos a los muchachos aquí está una cámara bien y por aquí tenemos unas ventanas con celosías y aquí vamos al otro cuarto venga de enfrente viera que mi esposa quería estar aquí pero está allá por talanga y aquí está la otra cama también y arriba hay un techo de alucín de canaleta de tal manera que eso es muy duradero ¿verdad? y también tenemos aquí en medio el baño está la electricidad y todo aquí hay un lavamanos todo que aquí aquí está el inodoro y más adelante está la regadera ¿verdad? entonces son dos cuartos y también la sala yo enfrente de ustedes aquí quiero agradecerle a Guayo porque hoy en día no cualquier persona se preocupa por los demás y ese es un ejemplo que para nosotros es muy valioso eso no solamente dimensiona Eduardo el tamaño del ser humano que usted sino que también nos sirve a nosotros de ejemplo para que el resto miremos que estas cosas son las cosas que pesan que valen y para nosotros es importante materializar estas obras porque manda el mensaje de que el pueblo hondureño también se vuelve solidario a través de sus impuestos hemos atendido a miles y miles de personas así como ustedes con casas nuevas gente que no tenía como imagínense ustedes vivían en un predio que no era de ustedes y en cualquier momento podían tener un problema y también en otros lugares del país hemos atendido a familias arreglándoles el piso a otras el techo el baño la letrina pero eso es vida mejor no pues cocinaba en una hornilla que era más humo que otra cosa ah no viera casi no me rendía nada dos carretas no la pedía por donde se iba ahora gracias a Dios estoy cocinando bien aparte de todo es higiénico ya no ya no me enfermo de la garganta porque padecía de amigdalitis aparte de ahorrativo ayuda bastante a la higiene de la familia no pues para mí para los más pobres que de verdad lo necesitamos le agradecemos a Dios y al presidente que nos tome en cuenta he visto una mejora o sea hay mejora tanto en lo económico como en el diario vivir bueno yo cocinaba con hornilla normal tradicional mire al tiempo de ahora pues hay un cambio con el eco jabón que hoy los alimentos se preparan y la leña se gasta menos ya no se consume cantidad de madera y ni humo ya hoy no no vemos el humo sale arriba de nuestra casa a través de un del tubo que se instaló entonces hoy el fogón lo manejamos nítido a como nos entregaron nos dieron la capacitación como poderlo manejar ha habido mucho cambio y a lo menos que seguimos siempre recibiendo algunos beneficios que nos van a dar porque nos ha prometido recibí el eco jabón y este el bono y a hoy que recibí el eco jabón me ha servido de buen beneficio porque tengo cuatro niños los cuatro niños el primero me sufría de demasiada tos me dijeron que era el humo que le estaba molestando de los pulmoncitos entonces llegaron unos de vida mejor ellos me vieron como cocinaba y me vieron los niños entonces ellos me ayudaron en el eco jabón yo he recibido por parte de vida mejor he recibido los bonos y he recibido el piso bueno antes era tierra ahora es piso porque mire que antes uno tenía que barrer y el polvo siempre se venía a la ropa donde una sea y ahora no hay polvo no hay nada para mí es una gran alegría máxima que estamos en vísperas de navidad que van a pasar esta navidad ya en su propia casa gracias al pueblo hondureño a Guayo y a todo el equipo que ha hecho posible esto alegre contento de estar aquí entregándoles esta casa muchísimas gracias por haber escuchado nuestro llamado primeramente gracias a Dios y a las personas pues a los ángeles que Dios mandó al ángel que Dios mandó Eduardo es como un ángel que Dios lo mandó así es primeramente estoy agradecida con Dios gracias a Dios por haber tocado corazones y gracias a nuestro presidente a la primera dama gracias por acordarse nosotros los pobres yo me siento muy emocionada muy alegre felices ellos están bien alegres ellos están felices estaban porque nuestros sueños se hizo realidad muchísimas gracias gracias señor presidente gracias por hacer por haber hecho realidad nuestros sueños gracias porque ahora vamos a pasar una navidad alegre felices en un techo en una casa bonita que que nos ha regalado si uy estoy bien bien alegre y agradecida agradecida con nuestro presidente por acordarse de las personas que tanto necesitamos y te quiero contar que anoche como a las 11 la visité a su casa y me causó la sensación de orgullo más grande que yo he sentido en mi vida cuando vi que la mayoría de las cosas que ellos tienen están empacadas entonces aquella bodega que que ustedes filmaron hace mucho tiempo que estaba llena de cosas prácticamente ya está limpia porque empacaron casi todo pensando en que hoy era la gran mudanza entonces es una alegría muy grande es una bendición que que Dios me ha dado la oportunidad de tener y que yo le agradezco al pueblo hondureño a todos esos hondureños de buen corazón le agradezco a la gestión del gobierno encabezada por el presidente y le cambiamos la vida a esta gente mira yo llegué el viernes aquí a honduras verdad y me resistí desde el momento que yo llegué en ver la casa porque yo quería se fueron acumulando todas las emociones yo quería llegar y verlos a ellos aquí verlos como es la inauguración de la casa y cuando me bajé de ese carro sabe mi corazón como que ah no no yo no yo no sé ni qué decirte porque yo estoy como demasiado emotivo yo le prometí a ellos un día de que porque yo no tengo ni dónde caerme muerto yo les prometí a ellos de que antes de que yo tuviera mi casa ellos iban a tener la de ellos entonces eso es lo más grande ahora mismo esto para mí es el logro más grande que yo he tenido en mi vida bien estoy alegre que ya no voy a andar rodando ahora tengo mi casa el principal quien ayudó fue a que nos dieran fue eduardo en segundo lugar fue dios y el presidente que también nos ayudó baño viene la cama viene las almohadas viene los juguetes señor presidente gracias por lo que ha hecho que nos ha dado un techo donde vivir a nosotros no tengo palabras para agradecerle todo esto esta es una situación en la que yo me involucré sin ni siquiera saberlo cada vez que venimos duras tengo el hábito de hacer algo por alguien hacer comida y la regalar por ahí para hacer actividades para devolverle la vista a una persona que ha dedicado una operación y de repente alguien me envió diez veces un video con nuestra familia y todos los días me recordaba oye, míralo, míralo, míralo una vez que lo vi supe de que era era importante que yo me involucrara y ayudara diez veces me tuvieron que recordar y ellos me robaron el corazón y todas las condiciones en las que ellas vivían y durante tantos, tantos años ningún ser humano debería vivir en esas condiciones y de todo esto lo que más quiero valorar es ese día que usted me escribió el primer contacto que yo tuve con usted fue vía WhatsApp y yo miraba los mensajes llegar, llegar, llegar y yo decía estoy cansado de estarle contestando a tanta gente al final usted puso soy Juan Juan Hernández y él me preguntó ¿te puedo llamar? y yo ¿por qué el presidente me va a llamar? me va a preguntar a mí si me puede llamar y llámeme señor y le agradezco de que prácticamente en diez, quince minutos me estaba alistando usted me llamó a la uno y quince a la dos que estaba yo aquí en Santa Lucía resolviendo con toda esta gente que está aquí el futuro de esta familia y con mucha inmediatez el sueño se volvió realidad y me gustó mucho también me dijo el alcalde que hay dos vecinos que contribuyeron para traer la energía hasta acá y también el agua yo quisiera también agradecerles a ellos para que los conozcan a ustedes las aportaciones máximas vienen del señor presidente del señor alcalde del municipio que ellos fueron prácticamente los de la iniciativa de esta situación nosotros pusimos la situación del agua lo de la luz que son proyectos que nosotros hemos elaborado para la comunidad entonces estuvo bien decirles que así yo he visto bastante ya no solo este de Santa Lucía claro es un honor para nosotros que se los haya dado para acá Santa Lucía pero hemos visto las obras que el señor presidente ha hecho no solo aquí en Santa Lucía y en muchos municipios hemos visto el gesto honorífico de él y la navidad es también eso que sirva este mensaje para cuánto más no pueden hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros porque al final nadie es tan pobre para no dar un poquito ni tan rico para no necesitar en algún momento es donde tenemos que ser solidarios los unos con nosotros hay muchas empresas muchas instituciones estoy viendo algo bonito en esta navidad mucha gente grupos de trabajo haciendo comidas tamales para para ir a un barrio o colonia se está popularizando eso y eso es bueno porque en estos momentos que el mundo está tan polarizado tan conflictivo que surja esa esa vena de bondad de generosidad de la gente vale la pena así es de que Guayo como hondureño me siento agradecido contento de haberlo conocido lo felicito y así como usted espero que miles de otras personas también puedan hacer lo mismo por la gente que lo necesita y que esta casita que ahora es de ustedes la sepan cuidar es un regalo de Dios a través del pueblo hondureño de todos los que hemos participado y obviamente que cuando tengan la oportunidad de servirle a alguien más que tenga una dificultad también estén ahí aunque sea con poquito un vasito de agua la mitad de una tortilla la gente lo lo valora y así se va generando una cadena de eso se trata le voy a agradecer a Dios que por él fue que puso esa voluntad de los que han cooperado le doy las gracias a Dios porque él se manifestó en esta en este hogar estoy tan alegre porque mi corazón regoza de alegría y le agradezco a usted a Guayo y estoy tan alegre que le doy pero bueno solo Dios lo sabe así es que estoy alegrísima porque mi hija tiene buena casa mis nietos esta casita que ahora es de ustedes la sepan cuidar es un regalo de Dios a través del pueblo hondureño de todos los que hemos participado y obviamente que cuando tengan la oportunidad de servirle a alguien más que tenga una dificultad también estén ahí aunque sea con poquito un vasito de agua la mitad de una tortilla la gente lo valora y así se va generando una cadena por aquí hay unos tamalitos invitamos al alcalde aquí le estamos entregando todas las llaves de su casa y que espero que Dios me la siga bendiciendo y realmente admiro como usted ha salido adelante y lo siga haciendo la vamos a seguir apoyando gracias en nombre del pueblo hondureño gracias porque todos somos iguales ante los ojos de Dios porque todos tenemos el derecho de vivir en condiciones dignas por el simple hecho de ser seres humanos esto tenía que empezar a hacerse y hoy lo vemos en los rostros de miles y miles de compatriotas que empiezan a tener las condiciones básicas con las que debe vivir todo ser humano vemos rostros de alegría de esperanza de que Honduras empieza a ser mejor cada día y que juntos estamos llevando cada vez más justicia social a nuestros hermanos en necesidad hoy en cada rinconcito de Honduras celebramos nuestra navidad nuestra navidad catracha los invito a que vivamos nuestras tradiciones en familia con prudencia pero sobre todo los invito a que compartamos con aquellos que más lo necesitan porque recordemos siempre que nadie es tan pobre para ayudar a alguien ni nadie es tan rico para no necesitar de alguien feliz navidad el camino que lleva Honduras hoy se ve en un horizonte brillante lleno de esperanza y oportunidades nuestro compromiso sigue siendo el mismo desde que esto empezó allá en la empira hace muchos años y es el de no descansar hasta que cada uno de los hondureños vive en un país más justo con más oportunidades en el que nadie sea excluido y en el que todos somos importantes esa es la Honduras por la que nunca dejaremos de trabajar hasta el último día de nuestras vidas llevar justicia social llevar vida mejor vamos Ana hay más gente que espera muchísimas gracias Dios lo va a bendecir a él porque estos gestos son pocos fíjese que son pocos y y el mensaje que le puedo dar él es que que este gesto aquel de ahí arriba lo está viendo y va a saber que es que es lo que a él le va a dar también muchos años de vida y y espero que siga solo tengo palabras de agradecimiento con él cada una de las cosas que me prometió las cumplió cada palabra está materializada ahí atrás y que Dios le bendiga y también la voluntad del pueblo hondureño porque sin la voluntad del pueblo hondureño no se puede hacer nada bien alegre y agradecida agradecida con nuestro presidente por acordarse de las personas que tanto necesitamos muchísimas gracias señor presidente por acordarse de los pobres y mayormente de las mujeres que lo necesitamos de parte de de María Asunción Vázquez le mando muchas bendiciones a él y que siga adelante con nuestro país para beneficiar a muchas comunidades remotas que nunca han recibido ningún beneficio de otros presidentes yo le mando muchos saludos y que Dios me lo bendiga ahí en DEL está junto con su esposa y estoy agradecida con él porque él les está dando una gran bendición se siente al llegar una esperanza nace la vida cambiando está Honduras en camino está vida mejor llegando está a cada rincón de nuestra nación y nuestra gente poco a poco dignamente viviendo está Honduras es Honduras a quererte Honduras en camino está Honduras a cuidarte vida mejor para el pueblo y la esperanza nuestra gente llegando está porque Honduras en camino está Honduras en camino está Honduras a quererte Honduras en camino está Honduras a cuidarte Vida mejor para el pueblo y la esperanza Nuestra gente llegando está Porque Honduras en camino está Hoy se celebra la fecha más importante del año Es momento de vivir nuestras tradiciones Y tener presente siempre el verdadero sentido de la Navidad El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Es un momento de compartir en familia, con amigos Es un momento de reflexión y generosidad con los demás Que la fe, el amor al prójimo y la esperanza iluminen nuestros corazones ¡Feliz Navidad!